qué tal bellaqueo de roxana molina pero habla habla cuando yo bailo habla somos radio y televisión yo bailo en la tele tú hablas en la radio ajo no mentira no importa porque estoy concentrado en el tema del día además no puedo estar hablando como me está moviendo el poto atrás la verdad marco me está bailando al costado parece una abejita no yo le puedo bailar a su al ladito si quiere pero usted tiene que seguir siendo profesional estar hablando cuando me está poniendo las nalgas en la cara bueno vamos a hablar de aldo miagiro y su novia joven no sé no voy a hablar de la fp del retiro no voy a hablar de lo que significa el nuevo tren que va a tumbes no importa si se trata de una situación que tiene que ver con una moda o el autoestima de un de un hombre pero siempre se han preguntado ustedes porque al hombre le gustan las jóvenes las chicas jóvenes o las mujeres más jóvenes yo me pregunto yo me pregunto por qué usted me parece tan atractivo en ciertos casos en ciertos casos no me ignora le estoy hablando por favor déjame trabajar me estoy enamorando de ti le estoy diciendo que me parece demasiado atractivo cuando se se intimida cuando yo le hablo bueno discúlpame pues no estoy casado pero usted también me habla así porque no me puede corresponder señor dígame pues a mí me han dicho que tú a ti te dicen las 111 te dicen empiezas con uno sigues con uno y terminas con uno así que yo no puedo caer en eso bueno el tema el tema es que no 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 usted es una persona mayor no creo que se deje influenciar por una chibola usted sabe que el que come caña come doble imperios grandes han caído por una mujer pero usted ya sabe samson cayó por una mujer fue son son porque fue son sabe el imperio romano cayó por una mujer pero pues tú cambiar la historia no voy a cambiar nada no puede cambiar el calzoncillo el pañal bueno el tema es que muchos hombres hay veces que le gustan las mujeres y no solamente la doblan en edad marco yo he visto casos la doblan en edad pues y también en otro tema yo he visto casos de señores abuelos que dejan la casa y la herencia por la juventud y la belleza de una chica hoy día en la mañana me hicieron un comentario y me dijeron a veces la más bonita son las más malas pero si yo no pienso eso la verdad yo pensé que no conocía la persona correcta bueno hay muchos factores no el hombre se siente de alguna manera más digamos macho cuando está con una chica porque una chica joven digo porque la mujer es obviamente una vez de edad ya tienen un manejo más controlado de la emoción en cambio la chica no pues ahí está mira 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 quién ha salido mi abuelito y a veces cuando la persona mayor en este caso el hombre pierde la cabeza no escucha a nadie no ni a la familia quien ha perdido la cabeza quien ha perdido la cabeza es la uchulú marco no sé si estás enterado ahí está rubí este es rubí de comas entonces porque el hombre le gusta a la juventud de una chica por parte del hombre que quiere que cosa experimentar cosas nuevas y esto lo decimos porque algo mi achiro está saliendo con una chica 20 años menor que él es verdad es verdad podemos creer pensar y asumir de que el amor existe alguna vez ha estado con una chibola escucha esta parte a ver el amor mentiras son todas mentiras esta es la canción del gerente no cosas que dice la gente no me toques soy casado este amor es prohibido que tengo 40 y tu 20 y a veces hay más de 20 años de diferencia a veces si ya fuera bromas a veces ya se pasan ya puede aparecer nietos ya 30 35 años no te males vea que la que es también de criar no te pases como padre también uno tiene que ser realista y hasta ahí te puede te puede tener unos días exagerando y eso que es mucho cinco añitos a pero unos 20 25 30 años de diferencia sabes qué pasa a veces el hombre cuando ya tiene una edad avanzada quiere retroceder porque son las crisis de los 40 a los 20 a los 40 y a los 50 muchas veces te da eso y entonces quieres encajar en el mundo de la chibola y no puede no puede un hombre de 50 años ponerse pulseritas y a veces no puedes encajar estoy hablando en serio el mundo de la joven tú también lo acompañas en la procracidad que está diciendo algo que es real a veces no se encaja pero a veces sí el que quiere puede el querer es poder si tú intentas y acomodas todo se puede qué rico entonces mira por ejemplo esta chica mira tan guapa tan bella yo no voy a decir nada pero que los pasillos hay alguien que la para enamorando no lo digas que le para diciendo cuidado te enamores de mí pero yo una vez vi a jesmin así toda en una esquina y le dije hermana avivate le dije lo vas a agarrar del cuello te vas a acercar y le vas a decir quiero que me agarre justo pero ahora aprovechando el tema del día de hoy el amor a pesar de la edad la vez pasa vi un viejo ahí bailando en una discoteca en una chibola eso que ponen esas canciones cuando son las diferencias de edad que saben que no tiene malo no tiene nada de malo pero como que medio curiosito cuando ya es mucha diferencia imagínate un día de 70 con una chibola de 20 hay hombres como marco esto va a sonar gay pero hombres como marco que tienen 50 años parecen de 30 y digamos puede salir con una chica de 20 y tanto porque parece de 30 la chica 25 pero hay otros que parecen de 70 y están con una de 20 y ahí eso ya puede ser muy rochoso es cierto muy rochoso cuál es el límite según la según tu experiencia roxana que no se debe estar limitar en cuanto a la edad o sea yo pienso que de alguna u otra manera para el amor no hay edad es solamente un número claro que va a haber diferencias en temas de experiencias pero recordemos ojo hay personas de 40 años creo que no tienen alguna experiencia como de repente una chibola de 20 que ya tiene más experiencia es variado pero aquí el detalle es cuando ya sobrepasan los límites de edad cuando ya hay muchísima diferencia eso ya como que me tienes ante la sociedad y ante cada persona como pueda pensarlo pero si te enamoras de un viejo que tiene 80 años te enamoraste pero es muy difícil de creer que es amor me entiendes más al chicharrón lo que pasa lo que pasa que lo que pasa señor tomás zanculo buenos días como está hay hombres que se sienten más machos cuando pueden manipular una chica aprovechando su inocencia aprovechando la ingenuidad creyendo que son ingenuos porque chicas ahora muy empoderadas y que saben que solamente quieren disfrutar el momento quieren que le regalen cosas quieren divertirse y el hombre a esa edad ya tiene todo resuelto tiene la plata para poder satisfacer eso pero mayormente los hombres creen que las chicas son inocentes y aprovechan la ingenuidad de su edad para sentirse superiores porque porque tienen un problema un problema de sentirse inferiores cuando están sin chicas porque no sé si te ha pasado marco porque como puedes explicar que un hombre de 60 años esté con una chica de 20 y tanto solamente porque quiere sentirse superior quiere sentirse macho quiere sentirse fuerte viril y la chica porque estaría con él porque porque primero hay chicas que quieren experimentar hay otras que solamente quieren divertirse y por eso el hombre provee y a esa edad obviamente más porque esa edad tiene todo resuelto yo no chivola de usted tener razón en lo que está diciendo o sea que a esa edad de inicio ya fuiste ahora la sociedad no juzga que un hombre mayor esté con una joven pero si fuera al revés agárrate vieja por ejemplo hay un caso de dos tiktokers una señora que tiene 55 años y está con un señor mayor con una jovencita que una señora mayor que con un jovencito ahora usted que recomienda está bien hay un límite de edad que simplemente hay un límite de edad siempre se dice que el hombre tiene que estar con una mujer que tiene la mitad de los años que él más siete años ya si tú tienes 50 25 más 7 32 eso dicen los expertos ya me acordé lo que una vez me dijeron acá yo sé que psicólogo lo sabe por favor lo puede repetir el hombre tiene que estar con una mujer que tiene la mitad de años que él tiene que estar con una chica de 24 más 7 tiene 31 años que creo en la edad de su esposa no marco ya ves por qué crees que marco es un hombre feliz ya conmigo para mí que hombre me recomienda tú tienes 31 tengo 31 papi tu esposo tiene esposo no te hagas que yo sé estoy haciendo una pregunta y creo que tú me digas que hombre de qué edad me corresponde a mí por ser una hija de padre ausente tú necesitas uno de 70 tendrías abuelo y padre 45 ay no joder estamos puestos a su edad es rata se creen no ya puedes tomarlo en serio por favor 40 años a mí me corresponde claro porque tú eres una mujer independiente eres una mujer hábil y el hombre tú sabes que madura luego de la mujer entonces yo creo que la madurez de un hombre 40 está contigo ya escúchame pero eso fue de acuerdo a lo que yo soy pero de acuerdo a mi edad a lo que eres tú porque a tu edad no porque a los 31 años no tienen lo que tú tienes ok 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 pero un hombre esa edad entonces me dices 40 ah sumar ya no vamos a poner en edad 40 tú necesitas un 40 claro porque tú eres independiente en todo ya pero dejando eso de lado queda real queda real uno de 40 más 5 está casado pero está casado claro o si no tú tienes 48 ¿estás escuchando Marco? sí 24 te la edad de tu esposa Marco ¿qué dice? me muero me muero ¿qué ha puesto? yo dice claro claro bueno lo dices tú lo digo yo no lo sé a ver ¿qué ha puesto acá? ha mandado el emoji yo no me voy a decir mira que el peso pesado el peso pesado el más más el Big Boss ha mandado el emoji de la manito arriba como quien diciendo yo él dice que puede que yo puedo acá como diciendo aquí estoy aquí estoy bueno yo soy 8 y 46 sean felices hagan el amor y no la guerra me encanta ahí voy ahí subo ahí subo somos el Super Show de la caribeña agárrate que ya llego así es el baile Marco has cambiado los pasos ya escúchame ya dejaron de grabar lo puedes hacer antes para verlo de cerca ¿cómo? hoy se le está saliendo todos los pirañas a esta chabola voy a romper la mesa voy a romper la mesa pero Marco tú has cambiado la coreografía creo porque así no es así es así es así es a Farfán a Farfán lo vi con otro baile no Farfán bailó así bueno oye Farfán la está rompiendo con el podcast que está haciendo el cuto Guadalupe con su silla de madera y su mesita y este le ha traído todo lo último ha traído todo 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 porque la gente que tiene plata tiene más plata Marco oye no será por eso la denuncia de Melisa por eso pues porque creo que porque Farfán está facturando rico y bien porque ojo si por un video se lleva bastante plata imagínate por esos videos multiplicados en todo el mes ya pues son varios ¿tú ven que la club va a ser tontita? no que justo que justo ahorita lo quiere demandar qué coincidencia bueno la pregunta del Caribe Whatsapp del día de hoy a propósito de la relación de Miyajiro con su chibola es por favor plantea usted el tema señor Marco era ¿por qué a los hombres les gusta a la chica joven? claro ¿por qué es señores? ¿por qué es? ya está la pregunta también en el Facebook en el Facebook ¿estarías con alguien con 20 años de diferencia de edad? ¿20 años? son 20 años son 20 años porque esa es la distancia entre Miyajiro en edad digo y la chibola ¿no? 20 años la gente está comentando en el Facebook dice por ejemplo acá nuestra seguidora Maura Lili dice todo depende de la madurez emocional de cada persona es cierto es cierto hay personas que pueden tener 40 años 50 años y no maduran no tienen clara las cosas que quieren entonces son cositas son cositas las mujeres están de acuerdo dice Beatriz elano dice si me ama y lo amo ¿por qué no? la admiración es todo dice en una relación aló aló radio de caribeña se suena se suena ¿cuál es tu nombre campeón? Johncito Johncito Corazón Johncito ¿estarías con una persona mayor o menor 20 años? me gustaría mucho ¿me gustaría mucho menor o mayor? menor así como Roxanata ay gracias no pero yo estoy maduraza yo sobrepaso los 30 años lo que yo digo yo estoy en los 40 justo ahí moreno necesito uno de 40 ay mira tú justo llegaste tú porque yo lo que digo en la radio es que tengo 31 pero no la verdad que estoy más grande justo lo que te hace falta Roxana un cuarentón soy acuario ay si eres acuario puedes meterte ahí en esa pecera pero me encanta me encanta me encanta que se haga acuario porque yo también soy acuario pero entre signos ¿cómo es el tema? ¿chocan o no chocan Marcos? de todas maneras el choque chapotean 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 amigo Johncito ¿qué te parece el programa? cuéntanos por favor algún detalle alguna sugerencia sacamos a Marcos que venga Rolly no, también un trío perfecto están allá muchas gracias todos los que les escucho y me hacen reír manejo, manejo y me hacen pasar un buen trío ay gracias un tráfico tremendo que hay acá ¿pero te parece que Miguel Moreno hace buena dupla o buen trío con Marcos y con Roxana alguien debe salir? calla basura este como sea quiere que me voten pero en este caso tocaba decir que somos un buen trío pero ¿sabes que falta uno más para hacer un rico cuarteto? epa ¿qué notas? este tiene la mente eso muy bien bueno y agarra rápido agarra Marcos porque yo estoy con Roxana más tío ¿pero me tiene todo presente para Roxana Chay hoy? no me quiere votar del super show y acá se ve así que está conmigo oye Ioncito muchas gracias por la sintonía un abrazo para ti y bueno dice que sí estaría con Cachoe un saludo por favorito sí un saludo para quién para mi viejita linda Juanita Vendezudera nos amamos un montón cuidado que Juanita Juanita Vendezud Vendezudera Vendezudera un saludo para Juanita ¿cuántos años cumple la mamita Juanita? 72 un abrazo para ella por supuesto invítala no la vayas a saludar por Facebook por favor porque no tiene redes ¿ya? anda abrázala dile que la amas y que le vas a dar tu AFP ¿ya? eso listo Ioncito gracias bendiciones bendiciones que te vaya excelente Ioncito que queremos eterna vida Ioncito ok ponme bajo el agua o sea Ioncito dice que sí si estaría con alguien menor 20 años con alguien menor ok así que apunta la placa señora chibona tú que estás en tu casa Ioncito 40 años madurito trabajador buen hijo por lo que se le escucha así que hello hello hola ¿cuál es tu nombre? Marco Antonio Marco Antonio ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿de dónde nos llamas? bien buenos días ¿de qué distrito nos llamas Marco Antonio? de Rico Agustino Jimmy Barrio P Agustín Nerte ya tú sabes ¿cómo estás? ay si odio cuéntame ¿tú qué prefieres? ¿tú qué prefieres? chibolas chibolitas maduritas con experiencia 20 años mayor 20 años mayor 20 años mayor para presentarte mi abuelita ella sola sube ay 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 que encanta el ojo ¿cómo qué cosa? ¿trabaja de ascensorista? de repente vive en un cerro no claro yo le necesito una ayuda ella se sube sola no más claro vive en un cerro tocayo tocayo sí tocayo una pregunta aquí al cabezón ¿cómo haces para papá con Rufanacha? yo cerco lo he llevado a vuelta ya vuelta en mi carro pero vuelta en mi carro claro para salir a pasear tú sabes cómo funciona tú crees que todos tenemos tu mentalidad enfermo pero respondan pero respondan no sí a veces le damos cuenta a veces salimos a pasear a almorzar la verdad que ustedes ven obviamente en sus redes sociales como de Rosana pero tú no la has visto en blanco en borrador no la has visto ya te voy a pisar una parida un abrazo para ti gracias la radio que te acompaña hermano se fue se fue desde el tiempo y me encanta me gusta oye la gente te alucina ¿no? no no me acaban de contar uy qué cosas ¿qué te han puesto? ¿qué te han dicho? quedan dos entradas en el espectáculo que presento hoy no dos entraditas dos entraditas no pero esa es mía para mí y para Marco ya está se acabaron se acabaron ni para mí ni para Marco gracias a la empresa que me ha permitido difundir mi show del día de hoy ocho de la noche en la estación en teletiquet y atrápalo todavía quedan unas cuantas entraditas a las ocho de la noche presento mi espectáculo deportivo bar gracias a todos los que me han apoyado y por supuesto Marco estás invitado Roxana tú también hasta las puertas muchas gracias en la estación de Barrancoya aló vete al aeropuerto vete al aeropuerto dijo vete al aeropuerto estaba votando a alguien bueno bueno gracias amigo de verdad por la invitación ¿no? esas dos pepa mipen ¿puede ser o no? ¿puede ser para mí o no? estoy viendo espérate el control de las entradas porque yo mismo me están haciendo oye pero qué rico va a cobrar Miguel Moreno mañana tomamos desayuno qué rico mañana yo les invitó a desayuno de verdad de verdad bien Miguel habla pues sí pero primero tienes que pagar lo que deben y después yo ya nos vamos a comercia ya regresamos le voy a invitar mañana traigo pan ya